Que además de pasar el dolor de la pérdida, haya una persona que esté disfrutando de la libertad, como señala afuera. Y el tema del taxista Jorge Goylis es un tema que venimos siguiendo muy seguido y muy atentamente como todos los otros. No es que hagamos excepciones por uno o por el otro. Aquí está el informe de Bruno, en vivo, si no me equivoco, desde la Plaza 25 de Mayo. Sí, así es, Luis, estamos en la esquina de San Jerónimo y General López, familiares, amigos y conocidos de Jorge Goylis. Están manifestándose frente a tribunales, se cumplen cuatro años de este homicidio, hasta ahora sin justicia, es lo que dicen los familiares. Bueno, Esther, hermana de Jorge, gracias por estos minutos. Hoy se presentan dos de cuatro años que, bueno, que tu hermano perdiera la vida, ¿no? Hola, buen día. Antes que nada quería agradecer, porque es el único medio que nos está acompañando. Para nosotros es muy difícil cada día, y es más, cada 26 de julio, estar acá presente, recordando todo lo mal que pasó Jorge. Y, bueno, estamos justamente pidiendo justicia, que no se olviden de Jorge Goylis. Él era una buena persona, que cayó en manos de una jueza inoperante y de policías que hicieron apremios ilegales. Fue un suceso de causas que terminaron con su muerte. Se está investigando. Es muy difícil comprobarlo, pero nosotros lo que tenemos la certeza es que Jorge Goylis entró caminando a hacer una denuncia por un ataque a una persona que tiene antecedentes. Y quedó detenido él, después de tres horas de estar esperando que le tome la denuncia, quedó detenido. Estuvo cinco días en la comisaría, recibió premios, terminó en el hospital Cushen, en la sala de penitenciaría, en un coma, y a los 19 días falleció. Queremos justicia, queremos que se investigue a fondo. La causa está muy lenta, pero va avanzando de a poco con lo que vamos acercando. Quiero que hiciste un relato de todo lo que pasó y que ha sido muy claro. Y te iba a preguntar cómo estaba la situación, cómo está la causa. ¿Estaban ahí detenidos? Realmente la situación se hace muy difícil, ¿no? Sí, no hay detenidos todavía. Es muy difícil comprobarlo. Sí se le va a imputar, obviamente, a los responsables de la comisaría. Justamente se va a llamar a indagatoria. ¿Habéis hecho el año pasado una denuncia en la Corte Suprema en contra, justamente, de la jueza de la causa? Así es. Nosotros hicimos una denuncia formal en la Corte Suprema de la provincia a la señora Susana Luna. Y, bueno, ahora nos tienen que llamar para ver qué dictaminaron. ¿Cómo es el día a día? Más allá de este pesar que tiene que el fallecimiento, en tu caso, de tu hermano, ¿pero cómo es el día a día? ¿Estás hablando de buscar algo que no encuentras, que es justicia? Sí, el día a día nosotros lo sobrellevamos. Él tiene un hijito que en ese momento tenía tres años, que quedó desprotegido, los otros hijos más grandes. La familia, yo creo que está reunida en el dolor, pide justicia y no vamos a parar hasta que esto se aclare. Y es difícil, pero yo creo que perseverando uno triunfa. Quiero seguir creyendo en la justicia y quiero que esto se aclare y es muy difícil. Para nadie es fácil una pérdida de un familiar y menos de esta manera cuando es un inocente y te lo arrebatan de la mano. Gracias. No, muy amable, gracias Luis. Un segundo, un segundo, un segundo. ¿Se está escuchando? Sí. Ah, tiene auriculares. Bueno, el saludo. Buenos días. Buenos días, Luis. Mirá, cuando yo veo el esfuerzo de ustedes me acuerdo, y voy a dar cinco ejemplos nada más. Los papás de Jessica Caparrós, y en el esfuerzo y en la lucha, lograron llevarlo al asesino que cumple condena perpetua. La lucha de Graciela Carande y su hija, que en un careo cara a cara con el asesino, ahí el kiosco de al lado de la cervecería, llevaron a perpetua. La lucha de Graciela Brondino por Mariana Lela, que todavía siguen y siguen, y no tiene respuesta. La de Marcela Olmedo, la chica que termina pasando una situación tristísima allí en 4N y J.J. Paso, en la panadería donde pierde la vida Antonella, su hija, que todavía pide justicia. La de Manuel Gómez, por decir, estoy nombrando 5, el chico de 20 años, el albañil, que era un ejemplo para todos, que por un error en la obra en construcción, termina recibiendo un shock eléctrico que le cuesta la vida. Y todos los meses van y llevan sus fotos, llevan sus carteles, para que en tribunales alguien los escuche. Y la de ustedes, 4 años peleando para que la justicia dé un pasito, y después otro pasito, y después otro pasito. Cuando quieren son rápidos, y no lo digo por todo, porque me pongo de pie para algunos fiscales que están haciendo un trabajo enorme y saben a quién me refiero, y por algunos jueces que no dudan en mandar allanamientos y en entender la ley para el lado de la gente, no del otro lado, del lado claramente garantista a favor de los delincuentes, aunque por ahí reciban un llamado y le digan, che, dejálo libre, porque hay tantos, tantos delincuentes que ya no hay lugar en las cárceles, ni tampoco hay lugar en las seccionales o en las comisarías. Eso pasa, chicos. Eso pasa. Pasa. Entonces, yo valoro lo de ustedes, que no bajan los brazos, que están todos los meses y todos los años tocando timbres, llamando, peleando, porque Jorge Goiris tenga justicia. Y porque esa comisaría segunda, que puede tener muy buenos empleados, esa guardia de ese día, ahí me refiero, ¿qué día fue exactamente, para recordármela, de hace 4 años? ¿Te acordás? Él ingresó un 29 de junio, Luis, del 2013. Bueno, entonces, busquemos, chicos, hagamos algo, hagamos algo por la gente, 29 de junio, veamos los libros de guardia, veamos quiénes estaban de turno, citemos, investiguemos, hablemos, vamos, póngale onda, vamos, dale, dale, póngale ganas, chicos, vamos, vamos que lo vamos a lograr. Y lo digo por esa causa, que parece ser como que está esta doctora Luna ahí, no se mueve, y no se mueve, y no es porque ella sea bala o buena, es porque ahí se manejó todo por teléfono. Y si hubiera tenido que tener a los dos detenidos, a los dos, a Goiris y al otro chico, que finalmente quedó fuera, él fue a denunciar y quedó adentro. Una persona de bien, porque donde pregunto, los tacheros me lo dicen. A ver, esto es fácil, somos 20 cuadras por 20 cuadras. Santa Fe es 20 cuadras por 20, de una manera muy simplificada, estoy tratando de simplificar, sabiendo que nos conocemos todos. No hubo una persona que me dijo nada. Pero cuando las cosas se manejan por teléfono, no es lo mismo. Y ahí estuvo la falla de la doctora con todo respeto. ¿O no fue así? Sí, exactamente, Luis. No se molestaron en investigar quién era Jorge Goiris, no le dieron la oportunidad de defenderse. La otra persona estuvo una hora y se retiró a su domicilio. ¿A dónde está la gravedad? ¿Por qué Jorge quedó detenido y la otra persona no? Son muchas cosas oscuras, muchos malos pasos que hicieron. Y bueno, tanto el juez La Torre y el fiscal Aleso, investigaron, pidieron pruebas y demás. Se fueron cayendo las pruebas porque realmente nadie se anima a salir y decir sí, yo vi, o hay gente que sabe, que habló con Jorge y no se anima porque lamentablemente hay policías y policías. Y nosotros entendemos, no podemos obligar a nadie, esto cada vez se hace más lento. No quiere decir que sea imposible. Y acá hay un responsable, hay varios responsables porque tanto en la comisaría como fue el comisario que según él ni se enteró lo que pasó ahí adentro. Si vos estás a cargo de una comisaría tenés que saber todo lo que pasa adentro. Bueno, doblemente peor y grave lo del comisario. No sé lo que pasó. A ver, si yo hago esta radio y no sé las cosas que pasan es porque evidentemente no me importa. O sea, vengo acá, hago mi premio y me voy. Yo tengo que estar al tanto de todo. Y el comisario tiene la obligación de estar al tanto de cada instante lo que pasa en esta guardia, en aquella, en aquella. ¿Y el nombre del comisario cuál era, lo sabés? El oficial Taborda. No, digo, porque a veces las cosas es como que nunca decimos los nombres. Bueno, que vaya y explique por qué no sabía nada, por qué nadie le comunicó. Ahora lo van a llamar a indagatoria nuevamente. Está todo en marcha. Pasito, pasito, como dice usted. Pero en marcha. Ahora ya va a pasar a correccional en turno. Ahora se dan cuenta por qué esto sigue en marcha. Por el esfuerzo de los familiares. Si no hubiera la pasión con que están buscando justicia, y di un montón de ejemplos, ¿eh? Lo de Jessica Caparro, lo de Graciela Carante. Dije estos ejemplos nomás, pero puedo nombrar un montón. Lo de Graciela Brondino, lo de Marcelo Olmedo, lo de Manuel Gómez. Si no hubiera este esfuerzo de los familiares de Jorge Gómez, esto no se mueve. ¿Sabés cómo queda? Olvidate. Los familiares no están al tanto, no vienen a molestar. No vienen a molestar, ¿eh? Así clarito. No vienen a molestar. No, bueno, pero mirá, ahí están, otra vez. Bueno, vamos a hacer algo. Mil gracias, cuentan con nosotros. Y no te olvides que cuando lo necesiten, acá estamos. Estamos en la lucha. No quisimos cortar la calle ni nada, porque nuestra intención no es molestar a los trabajadores, sino que recuerden que Jorge Gómez está presente cada uno de nosotros y queremos justicia. Y queremos que la jueza Luna responda, el fiscal Alesso, los médicos que no lo atendieron cuando él estuvo preso. Todos queremos que se investigue. ¿Quién le pegó? ¿Quién no? Todo, todo queremos. Vamos a llegar hasta el final. A no bajar los brazos. Y esto lo digo por vos. Y lo digo para todos los que están pidiendo justicia. A no bajar los brazos. Y si tienen algún problema, vengan acá. Y lo cuentan. Y lo dicen. Yo no tengo nada de obligación con ningún medio, con ningún tipo de presiones de nadie. Eso tengo que reconocerlo, ¿eh? Nadie me impide hablar. Eso lo tengo que reconocer. Gracias, Luis, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Chau. Chau, Colo. Hasta luego. Hacemos una pausa. Quiero recordar...